Bueno, bueno, aquí sin filtros, amigos. ¿Cómo somos? Sí, aquí se mira rarito, ¿no? ¿Cómo somos? Y hasta más negra no miramos, ¿sabes? Sí, es extraño, pero es la pura verdad. Ahí traemos a la Mirla, ¿no, muchachos? Hoy veníamos, venimos. Ajá, uniformadas. Díselos para todos. Sí, es que íbamos a venir. Y blanco también. Y blanco. Ella no. Oh, ¿qué pasa? Ahí viene la ambulancia. Dijo que venimos a comprar unos pescados, pero está el retiradito, retiradito de la casa y está algo lejito. Ay, no. Y pero creo que ya no le hicieron espacio. Así es cuando cuesta, ¿verdad? Porque van de emergencia. Pero el accidente es allá adelante. Por eso, el accidente no voy a ver. Ajá. Y no le hacen espacio. Lo que pasa es que van allá camiones grandes. Sí. Me están pidiendo. Lo bueno es que ya vamos a llegar. Sí, ¿pa' dónde vamos nosotros? Y cuando se hacen unas colas de aquí, cuesta, pasa. Yo siempre le agradezco a Dios de que cuando yo voy para allá, para el colegio, todo tranquilo. Y cuando vengo también todo tranquilo. Sí. Yo también. Y cuando salgo para la ciudad también, yo desde que salgo, fue donde iba, vamos a entrar, Marta, mira, un camión. Y nosotros diciendo que, huelache, ahí vamos a entrar. Un camión no agarró bien la vuelta, es que esa es una vuelta. Y ahí es un restaurante, miren, muchas. Ay, ya ven, es un restaurante. Y yo vuelvo hasta ahí. Vamos a acercarlos un poquito más. Ay, no, Dios santo. Ya no vamos a poder entrar ahí. No, nosotros... No, porque ahí me imagino que cerraron, Marta. Porque... O sea, nosotros no podemos ingresar. Los que están ahí tienen que esperar. Ajá. Es que a veces vienen los cabezales muy rápidos ustedes y ellos en la vuelta tienen que tener cuidado. Ajá. Mira, allá no se pudo... Es una pipa de gasolina, Marta. Sí, santo Dios. Y los... Y la gente que está ahí, ustedes los... Sí, una vez vi un video de que se volcó un trailer de gasolina. Ajá. Y estuvieron, va a robar gasolina y no se dieron cuenta y explotó esa madre. Y da miedo por la gente. Mira, ahí hay... Ahorita es buena hora del almuerzo ahí. Sí. Y ahí... Y mire, hasta allá los que andan bañándose, miren toalla, mi vida. Allá están bien. De verdad, hasta allá. Es que hay restaurante y piscina. Sí. Ay, no, pobrecito. Y nosotros ahí íbamos a entrar, miren ustedes. Y no vamos a poder entrar. Es que mire todo lo que mojó. Sí. Ay, santo Dios. O es de agua. Marta, ¿para qué estén todos ahí? Saber si es de agua. Porque si no, lo hubieran quitado todos de ahí. Pero es que están bien. Sí, dice que se vayan. Ay, no, y mire la gente. Vamos a... Vamos a volver. Bien es gasolina. Ay, Rosely, si damos la vuelta y nos vamos para la casa. Es que no podemos, Marta. No, hombre, de aquí para allá. Ven, vámonos. Mire cómo se va haciendo ahí para abajo. Mire cómo va, Rosely. Marta, tengo miedo. De la vuelta, vámonos para la casa. Es que mire, allá hay gente y aquí viene gente y solo sería dar la vuelta. Aquí ve, métase y vámonos. Vamos a otro lado. Mejor decir, aquí, mire, aquí es mejor correr que aquí quedamos. Que digan, aquí corrieron que aquí quedaron. Sí. Bueno, vamos. Dele, Rosely, vámonos a la chifurmia. Aquí hay muy... Ay, vamos a Rosely. Mire cómo va esa gasolina para allá, usted. Y la gente. Y mire, esta gente que... ¿En qué momento van a estar? Ay, no. Yo prefiero irnos. Se desliza la llanta, mira, Marta. Se desliza. Sí. Vámonos despacio. Bueno, vamos. Vamos a ir a otro lado. Mejor a buscar. Porque, ay, no. Está peligroso todo esto aquí. Ay, sí. Porque, mire, ahorita, si no nos movemos de ahí, nos vamos a atrapar en el tráfico y lo que Dios no quiera. Y para regresar, mejor, ¿no? Ajá. Gracias. Sí. Es mejor prevenir los accidentes. El se hizo cola por acá. Ajá. Aquí. Bueno, vamos a ir a otro lado, muchachos. No, vemos hasta ya, sinceramente. Miedo. Sí. De repente, alguien va fumando en el carro y tiran así. Sí. Y valimos todos. Mejor no vamos. Es que hay gente que también. O a veces, tal vez, es un descuido de uno que puede pasar algo. O sea, de que eso, que vengan fumando o algo. Y a veces calienta también. Hay cosas que calientan. Pero también la policía no puede hacer nada ahí, bueno, en desalojar a todos de ahí. Sí. Es que la gente también se pone a pensar. Ay, yo lo que me arrué. Me arrué, Marta. Es que cómo se vio la gasolina que va corriendo. Y cómo aparece. Yo abrí un poquito la ventana. Y usted y los... Hay niños que están moviendo allí. Ay, no. Ay, no. Vamos a quitarnos nuestra compasión. Pero más las personas también, las personas mayores que están ahí no se ponen a pensar. Y eso en cualquier rato uno puede... Es el único que logró pasar antes del accidente. Ajá. Mira ahorita. Sí, leen. Mira, ahí podía pasar ese trailer que estaba de cañera ahí y no pasó. Ajá, y ahí se quedó por el chiste. Lo que pasa es que se delizó. Se adeliza la llanta. Pero será que no van de botar aceite? No botaron aceite antes. Porque para que esté liso, la gasolina no es lisa. Ella amarra. O sea, a ver. Pero es como si está dorando. Puro río. Ajá. Contente también en los lotes. Ay, sí. Y la gente tan campante. Y yo hasta como le dije a Roseli. Vamos, Roseli. Ahorita vamos a acercar más. Y venga. No, pero cuando ya sentimos que era la gasolina y todo lo mojado ahí. Es que ya hemos visto que trailer era. Ajá. Tenía obviamente la pipa, vale. Y pero es que nosotros nunca pensamos que iba a estar el accidente donde nosotros íbamos. Porque nosotros íbamos para ahí. Ay. Y hasta cosas. Y como que nos íbamos que las ganan. Nosotros hasta como le dije a Roseli. Entonces íbamos a mostrar un lugar muy bonito. Ajá. Porque está muy bonito ahí. Y es una vista. Es un mirador. Ajá. Pero mala suerte será en otra pasión. Es que nosotros vamos de camino a comprar pescado. Pero íbamos a pasar porque la Roseli este vio unas fotos de ahí. Entonces íbamos a pasar viendo ese lugarcito. Y como es un restaurante íbamos a comprar una parrilladita para. Para nosotros. Ajá. Para el camino. Y pues una vez íbamos a pasar ahí. Y mientras preparaban la parrilla íbamos a ir al mirador. Íbamos a ir a traer los pescados. Y cuando pensamos un accidente dijimos nosotros. Y porque venía la ambulancia. Y cabal. Pero nunca imaginamos que donde nosotros íbamos a ir. Iba a estar el accidente. Ustedes. Ay no. Dios santo. Que Dios cuide a todos los que están ahí. Y que no pase más gravedad de lo que le pasó al doncito. ¿Se imaginan que ahora que se acargan a levantar eso? La cabina quedó destrozada. Ajá. Ahorita se me vino a la mente de mis hermanos. Mis hermanos tuvieron muchos accidentes en los camiones. Que solo Dios los cuida a ustedes. Sí, lo Dios santo. Entonces amigos vamos a continuar hasta cuando ya no estemos tan afectadas. Porque estamos afectadas. Yo estoy asustada. Hasta mi cabeza me duele. La mirla ya. Y yo. Ay no muchachos. Ahí estamos. Llegamos. Esa es una para los patos. Qué bonito. Bañase ahí. Va. Aquí hay una piscina. Usted Roselio ya venimos aquí. No. No. Yo no he venido aquí. No. Ya es primera vez que vengo acá. Pues nosotros venimos con calor aquí. Ajá. Pero no cuando yo estaba. Yo. Mira ahí hay manquitas. Ajá. Qué bonito. Me gusta. La naturaleza aquí hay. La naturaleza. Ahorita se le secaron todas las flores. Porque antes de cómo tenían flores allá. Sí, pues. Ay mira hay montos. Allá hay un gran árbol que se puede ir a subir. No sé si todavía está. Pero tenía así. Pero yo no me voy a subir. Me da miedo. Yo cuando miraba fotos de aquí. Póneme la frontal, mami. Cuando miraba fotos que se tomaban ahí en el palo. Sabía que era aquí. Pero saber si está el palo. O sea, el palo está. Pero saber si está en la casita tu familia. En las caradas y todo eso. ¿Qué están comiendo ahí? Ahí sí. Me arroja la tripa. Dijo que no sé. No te traje para comer. Hoy no. Voy a freír. Voy a freír el pescadito. Y una vez. Vean. Eso es un burrito. Un burro. La otra vez. Ya me iba a subir. Miren por acá estamos. Qué fresco se siente acá. Ya tiene la pisa. Sí, pero aquí le ha bajado bastante el agua. ¿Verdad? Andan pochito ahí, ven. Sí, chica. Otra vez. También las personas ya han buscado mucho. Sí, ahí está. Vamos a ir por la pandemia. Vamos a ir por la pandemia. Vamos a ir por la pandemia. Ay, aquí están, mira. Están bien grandes. Están bien, también, ma. Están bien grandes. Están bien grandes. Están bien grandes. ¿Y cuánto lleva ahí? Llevo bien. Ay, ya lleva. Están grandotas, mira. Ay, la verdad. Por favor, vamos a terminar. Una vez. ¿Usted cuánto tiempo se lleva? Para que crezcan. Ay, qué más. Ay, padre. Ay, Rosel. Ay, usted. Ay, Rosel. Él es de tuve. Sí, pero no me imagina que está. Ay, no. Me asustó. Ay, no. Me hueleó el hombro. Ay, no. ¿Qué más se lleva? Pusica. Mira esa cosita. Un día se la va a comer. Un día. Un día. Miren que hasta el tolito no me lo voy a cerrar. ¿Esas aquí las vieron de ellas o usted las metió? Sí, las vieron de ellas. Ay. Esta ya cuesta que crezcan porque como esta ya no está... Se le da una hormona para reversarlas y se deben estéril. Y por eso crecen bastante rápido. Así como estas ya son frías de estas, ya no crecen tan rápido. Porque empiezan a parar y cuando ya están de tamaño de este tamaño ¿Y entonces la sacan o qué hacen? Pues siempre crecen más pero cuesta un poco más Más lento ¿Cómo corre aire aquí va? Sí Es que mire alrededor como hay el árbol Es que yo ya tenía rato de no venir por acá Aquí primero estaba lleno de piscinas Ah sí porque allá están Y también el árbol que dice Ya no está Pero o sea para subir Ahorita no está Es que la pandemia Fueron casi tres años Y no fuimos No fuimos Pero vean nada más y nada menos A la Jacqueline manejando Solo que ahorita vamos saliendo de este lugar Y no se ha puesto el cinturón Ahorita no vamos a poner el cinturón ¡Hasta!